Nosotros, el contenido que hacemos, siempre estamos pensando que vea gente, no para meterlo debajo de la mesa y que nadie lo vea. A final de cuentas, yo siempre he creído que las historias se terminan de contar en la mente del espectador. Y es como que queda inconclusa si no la vieron, ¿no? Queda flotando, pero también los proyectos tienen el viaje que deben tener, o sea, van a transitar. Ella me calma, ella me calma, ella me calma. Y de hecho, ese es el viaje que empieza a tener Amanda, ¿no? También. O sea, llevándolo a la serie. El conflicto, justo ese. Porque viene de una ola de un montón de vistas y después empieza a disminuir y resulta que no sabe qué hacer para retomar nuevamente esta viralidad. Y se empieza a traicionar, claro. Exacto, exacto. Ella sí se empieza a traicionar. Es del debate. Es del debate. La cosa es no traicionarse. Y no hacer huevadas porque esta man se hace huevadas. Claro. Claro, porque siento que hay un símil con tantas personas ahora. Justo regresando al tema de quiero ser influencer, quiero ser creador, pero ¿de qué o qué? ¿Para qué? Ajá, ¿qué quieres decir? Y es como que siento que sí hay una generación de personas que están haciendo contenido, cosas, por las razones incorrectas. ¿Me explico? Totalmente. Como que tienen el tema aspiracional de plata, fama. Pero es que es un dilema. Y yo siento que por eso los creadores nos sentimos tan identificados con la serie. Porque hay un momento en el que el equipo también se cuestiona y dicen, no, este va a ser el siguiente video viral. Y era uno de pintarse las uñas, por ejemplo. Claro. Entonces es como, ya empiezas a ver que tu trabajo también no es solo tuyo, sino que depende de muchas personas. Nosotros ya les hemos espoileado mucho de la serie, tienen que ir a verla. Pero para Nati, para Jorge, ¿por qué debe ver la gente en putas redes sociales? A mí me encanta. Es que, a ver, yo creo que es lo mejor que hemos hecho. Es una serie que sí ha llegado a experimentar niveles emocionales en la audiencia que no lo he logrado en otros proyectos. O sea, hay capítulos, ya cuando avancen en la serie lo van a entender, hay capítulos donde la gente llora. Llora después de la risa. Y ese contraste emocional es precioso. O sea, cuando como director, escritor, puedes conseguir llegar a ese punto en la audiencia, creo que es el regalo más bonito que le puedes dar a alguien. O sea, sentir cosas. Entonces, y en este proyecto lo hemos conseguido. Es un proyecto con un talento increíble de cast atrás de cámaras. Creo que vale la pena. Creo que es una serie diferente. Creo que es una comedia muy inteligente que habla de cosas importantes. O sea, de manera simple. Y eso hace que te puedan llegar. O sea, de cosas complejas y de cosas importantes de una manera democrática y simple y digerible. Yo creo que vale la pena. Es una serie que es linda. O sea, arrúchate así, dura cuatro horas, si la ves así, de maratón. Son ocho capítulos de treinta minutos más o menos. Y creo que es una serie diferente. Creo que es una propuesta diferente dentro de todas las propuestas de comedia en español que tenemos en todas las plataformas. Yo creo que la ventaja que nos da la comedia y la ventaja que tenemos de poder hacer esta sátira que cuestiona cosas es que habla de cosas importantes. Y como es una comedia, la decimos de una manera cruda, la decimos de una manera golpeada, así estamos como sociedad, así nos podemos ver, si sigues, si este es tu objetivo de vida, así puedes terminar. O sea, es como que cuestiona muchísimas cosas de cómo está la sociedad actual. Es una serie muy actual, muy de esta época, de verse en el momento de cómo estamos como sociedad. Entonces, creo que la van a disfrutar y van a llegar a cuestionarse cómo estamos, o sea, como sociedad hoy. En realidad, a los adolescentes y a los niños, en realidad quiero ser esto. Porque prácticamente ahí te presentan las dos caras de la moneda, los influencers, de las redes sociales, que no es solo un mal de los influencers. Es un problema que tenemos como sociedad de cada persona que tiene una red social. Porque ahora con las redes sociales tú te presentas de una manera, mírame, viajé, me fui a Costa Rica y estuve una semana y ya vas en Costa Rica un mes y sigues posteando. Y vemos que tienes una pareja y que parece que te da súper bien con tu pareja y en realidad te tomas solo fotos con tu pareja, pero en el fondo no estás bien con tu pareja. No, todo el mundo es Camilo y Evaluna, ni siquiera ellos mismos. O sea, la serie cuestiona todas estas cosas de una manera en que, a ver, hay un mundo real detrás de los pods perfectos. Se apaga la cámara y hay gente en la que no se muestra, nunca vemos esa otra cara. Entonces, yo creo que es muy valioso verla y verla en familia. Que si tienes un niño, un adolescente ahí que está medio tostado con las redes, a ver, siéntale y dile, a ver, mijito, esto querrás hacer. Si eres ya un adulto y dices, ve, quiero ver cómo está, vas a identificarse con cualquier personaje, van a disfrutarla, van a gozarla. Y te deja un sabor también de, ah, puta, así estamos. Y eso es lo que me encanta de la serie. Oye, y para darle también a la gente otro motivo, el elenco que tienen es de primera. Nos pueden hablar de cómo conformaron el elenco, cómo lo castearon y hay muchos rostros conocidos. De hecho, para la gente que le gusta Betty la Fea, basta ahí. Está Jorge Enrique Abello, don Armando, tan divino. Siempre dices tan divino. Y lo peor es que habla con el, con el Abello, o sea, con el Jorge Enrique, y también le dice tan divino. A él mismo. A él mismo. Tan divino, siempre me dice a cualquier, tan divino. Que él me dice muñeco. Y entonces, yo le digo tan divino. Claro, bueno, está Jorge Enrique Abello, obviamente está Eugenio también, que hace una aparición por ser productor ejecutivo. Está Nathalie Valencia, está Paulina Gaitán, que ha trabajado hasta con Spielberg, que era la novia de Pablo Escobar en Narcos. Está Sur Guaita, que es la nueva mía Colucci en la versión de Netflix de RBD. Está Hugo Catalán, Melissa Jalibis, que viene del Teatro Musical. Hernán Mendoza, que ganó todos los premios a los Darieles de México. Está Ben Sen, que es súper popular allá en México. Jesús Avala, del Club de Cuervos. Está Bárbara Torres, de la familia Peluche. O sea, es un elenco de entre todos. Que es, de verdad, es increíble. Yo sí me siento muy, muy bendecido de haber trabajado con este Lencaso, que es fuertísimo dentro de toda la región. Y lo lindo es que le dan mucha verdad a esta comedia. O sea, no es una comedia que… O sea, es una comedia… Por eso es que puedes permitirte reír y llorar en esta comedia, porque te importan las cosas que le pasan. Porque te las crees, porque le dan verdad. Y eso es un lujazo. O sea, es un lujazo. Sí. La historia no acaba ahí. Entiendo que, como dijeron, hay una temporada, ocho capítulos, treinta minutos más o menos. Pero, ¿qué tiene que pasar para que sea la próxima Grey's Anatomy? Es decir, que haya unas veintitrés temporadas. Imagínense, ya vine viniendo veinte años después. Amigos, ve a la temporada número veinte. La próxima Grey's Anatomy. La suya mamá. Me encanta, me encanta Grey's Anatomy. Tienen que verla. O sea, para que la serie siga existiendo, tiene que haber público para la serie. Grey's Anatomy existe porque existe público. Entonces, hay que verla, consuman, bájense en la prueba gratuita de treinta días, recomienden a la gente, pasen la clave a otro. Hagan, acoliten, porque prácticamente el audiovisual se sostiene por el público. Y si no lo ven, deja de existir. A mí me encanta la idea de que, en serio, compatriotas ecuatorianos, tengan la oportunidad de contar una historia que es muy relevante, es muy actual, nos identifica tanto. Y que solo nosotros, nuestro único esfuerzo es sentarnos en un sillón al ver. Y ese mensaje puede seguirse amplificando. Esas historias pueden seguirse contando. Sí, sí, sí. Que representan nuestra realidad y la de muchas personas del mundo. Así que, solo hay que ver la serie. Sí, eso. Y la disfrutan. Y de verdad, es súper disfrutable. Es enganchadorsísima. O sea, es como que dices, no, mierda, necesito seguir al siguiente. Sí, sí, está muy divertido. Así es que, aparte, tiene los cortes donde tiene que tener. Claro. Ya te deja picado el disco. El gancho ahí, el click hanger. Que dices todo, sí, sí, sí. Tal cual, tal cual. Oigan, chicos, tal vez el Dani quiere conversar un par de cosas, yo también. Pero creo que es un momento bastante bonito. Les teníamos un regalo preparado. Ay, qué dice. El Gabito ahí que está tras cámaras va a pasarles. Me pensé que nos iban a dar el café del... Nos había dado también. Ah, oye. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Chicos, son unos de NFTs. Son unos de NFTs físicos. Miren esta, este lujo de regalo. Además, en esta, en este empaque, puxa, lujosazo con usted. No, que, oigan. Me parece. Está precioso. Estás igualita. Me encanta. Ay, qué hermoso. Es un NFT, es decir, está en la blockchain también. Ah, está registrado. Se les puede quemar la casa y pueden desaparecer, pero están registrados. Ay, qué hermoso. En un lugar inmutable y transferible. Oigan, me encanta. Muchas, muchas gracias. Es hecho por un crack. El Dave es un crack. Nos ha hecho justo algunas cosas así, pero sobre todo es un gran admirador suyo de su trabajo. Ay, gracias, Dave. Y nosotros también un admirador del trabajo. Qué chévere, Dave. Me encantó. Muchas, muchas gracias. Me encantó. Así que esperamos que sea igual de importante. Es una muestra del cariño y del precio que les tenemos. Ay, gracias. Muchas, muchas gracias. Qué detallás. Tiene una vez que me dan un regalo en una entrevista. Para que veas que no me interesa. Qué lindo. Parte de esto también es celebrar con ustedes. Somos uno de los podcasts más escuchados. Gracias a la gente. Y también, gracias a tener invitados tan cracks como ustedes. Estamos llegando a los nueve millones. Esperemos que pronto supere el número. Pero acercarnos un poquito a los números de enchufe sería bacán. Bien, bien eso. Un millón en un día tampoco, pero el objetivo es ese y sobre todo es agradecerles a ustedes porque, como le dije a Jorge, ahora te lo digo a ti, Natalie, en algún momento ustedes fueron inspiración y nos dijeron, hoy hay que hacer y hay un camino por el cual transitar. Entonces, más bien, para mí es súper chévere como celebrar estos dos momentos y agradecerles en persona, que muy pocas veces hay como agradecerle a alguien que admiras mucho. Ay, gracias. Muchas gracias. Felicitaciones. No, ustedes, no. Felicitaciones. Ustedes son los cracks. De verdad, de verdad. Muchas, muchas gracias. Que sigan creciendo el canal. Muchas gracias, en serio. Chicos, luego de haber dado un pequeño recuento de su recorrido como creadores, como directores, actores, productores, tantas cosas increíbles que han logrado en su vida, ¿qué le pueden decir a esa persona que está currucadito en su sillón viendo este podcast, viendo putas redes sociales y que tiene una idea, una idea de contar una historia? Justo con las razones correctas, que es lo que decíamos, ¿no? Estos verdaderos influencers que esperemos que vayan apareciendo. Estas personas que tienen esta ferviente necesidad de contar una historia y que tal vez no tienen la forma, no saben cómo hacerlo. Y que les ven ustedes y dicen, no, qué chuta picharle a un Eugenio Derbez y luego a un Amazon Prime. Qué locos están. Quisiera que les den un mensaje a todas estas personas. Yo creo que lo primero que, o sea, para entrar, por ejemplo, a este mundo audiovisual, sí hay que estudiar. O sea, tienes que tener, lo que más tienes que tener es herramientas, o sea, para saber cómo poder hacer las cosas. Que estudies, que te vayas de una universidad, que aprendas todo lo que puedas y que practiques. O sea, prácticamente hacer que las cosas se pueden materializar si es que las sabes, primero cómo ejecutarlas. Y luego si es que estás haciéndola, poniendo en práctica todo lo que puedas. O sea, hacer un corto, ver cómo te juntas con tu equipo. O sea, prácticamente.